Un día como hoy, el 12 de junio de 1925, gracias al apoyo del señor cura párroco presbítero Manuel Salvador Gómez, los vecinos de la vereda Corozal lograron techar sin auxilio oficial de ninguna clase el edificio para la escuela levantado en un predio que para el efecto donó el señor Bernabé Cardona. Igualmente el señor personero se trasladó a la vereda Campo Alegre a inspeccionar un terreno regalado por don Antonio Montoya para la construcción de una escuela. ¿Quieres conocer más sobre nuestros personajes, anécdotas, historias y crónicas de nuestro municipio? Esté pendiente del programa Támesis y su historia próximamente con ustedes.